PON VESPRO 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 que te digo? Le responde ya un poco amoscada Marta. Dice, sí te estoy escuchando, Marta, y sí te entiendo, pero es tan dulce lo que me dices que aún te voy a pedir que me lo repitas una vez más. Claro que a Paulo le gustaba oír aquella noticia. El Pritzker se ha convertido, como decía antes, en algo parecido al canon oficioso de la arquitectura contemporánea. El arquitecto que lo gana ingresa en una especie de olimpo profesional, consolida su proyección global y es muy probable que acumule una cartera de encargo superior a la que ya tenía. Y como dice Rafael Moneo, el arquitecto español, que lo ganó en 1996, al ganarlo te quitas un peso de encima, porque ya no tienes que pensar nunca más en que todavía no te lo han dado. Podríamos preguntarnos, ¿cómo se ha convertido el Pritzker en lo que hoy es? ¿Cómo ha llegado a convertirse en eso? Los actuales miembros de la familia Pritzker son los descendientes de una saga de abogados judíos ucranianos emigrados a Chicago, la ciudad donde nacieron los rascacielos a finales del siglo XX, perdón, del XIX. Con el paso de los años, los Pritzker progresaron mucho económicamente y se convirtieron, ya a mediado el siglo pasado, en la séptima fortuna familiar de Estados Unidos, gracias a una cartera de negocios muy diversos que incluían desde la hostelería, la cadena Hyatt, que todos ustedes conocen, es una de sus inversiones principales, pero también en la abogacía, recuperando la tradición familiar, las líneas aéreas y un amplísimo abanico de inversiones en muchos sectores económicos. En el camino de la familia Pritzker se cruzó en el año 76 un señor que se llamaba Robert Carleton Smith, que era un profesor universitario, historiador de la música y activista cultural, una de cuyas principales y curiosas aficiones era la creación de premios culturales. Smith no tenía fortuna propia para dotarlos, pero tenía una agenda estupenda llena de nombres de patricios, de profesores universitarios, de intelectuales y de una serie de figuras que realmente eran las que se hacen falta para organizar un tinglado de este tipo. A Smith se le ocurrió crear un gran premio de arquitectura para distinguir en vida a los mejores arquitectos del mundo, a razón de uno por año. En busca de patrocinio, buscó el apoyo de Jay Pritzker, que puso alguna serie de condiciones, pero finalmente aceptó convertirse en el mecenas de esta iniciativa y el primer premio lo dieron en el año 79. El primer receptor fue un norteamericano, Philip Johnson, y no es de extrañar porque por esa época este profesional era una figura dominante en la escena norteamericana, estaba en todas las salsas y si a alguien había que dárselo, en primer lugar era a él. Pero luego presidieron en el palmarés y a figuras internacionales como el mexicano Luis Barragán, el inglés James Stirling o el japonés Kenzo Tange, es decir, lo que en aquella época se podía considerar como los clásicos vivos de la disciplina. Algo por otra parte bien comprensible, puesto que un premio que echa a andar, lo normal es que intente rodearse de los profesionales más distinguidos para de este modo prestigiarse a sí mismo también. Luego, a caballo entre el siglo XX y el XXI, el premio distinguió a los miembros del llamado Star System arquitectónico, es decir, a aquellos autores capaces de producir una arquitectura espectacular, icónica, de esas que, según se decía en la época, era capaz de poner a una ciudad en el mapa. Nunca he sabido muy bien lo que quiere decir esa expresión, pero es la que se decía. Me refiero a los frangueris, a jajadit, es un novel, que son autores que responden a esta definición, cada uno a su manera, precisamente por eso progresaron en esa línea, porque cada uno parecía que ofrecía productos exclusivos de su firma. También distinguió el premio a otros, como Renzo Piano, Norman Foster, Richard Rogers, que hicieron de la innovación técnica una de sus principales banderas. O a maestros más próximos a un cierto clasicismo, a una reinterpretación del clasicismo, pero no por ello reñidos con la innovación, como podrían ser Moneo, al que ya he mencionado, o, en el país del lado, Álvaro Siza. O también a equipos como el de Herzog y de Meurón, los suizos, que han basado en la investigación y el arte, curiosas fuentes para la arquitectura, entre otras herramientas, su progresión. O a los japoneses de Saná, que a veces parecen querer mimetizar sus edificios con la naturaleza. Ha habido, hablando siempre a grandes rasgos, un tercer grupo de galardonados, si hacemos el repaso del palmarés del Pritzker, ya en el segundo decenio del siglo actual, que se ha distinguido por su conciencia ambiental, medioambiental y social. Es decir, por la necesidad de que la arquitectura sea respetuosa con la naturaleza y al tiempo que le saque el mayor partido posible. Y también por la necesidad de que la arquitectura contribuya a ahorrar energía, a reducir la huella de carbono y también a reducir otros problemas acuciantes para la humanidad, como es, por ejemplo, dar cobijo a los millones y millones de migrantes o de desplazados o de refugiados que cada año generan las catástrofes naturales, las bélicas o las sociales en el mundo. El premio al australiano Glenn Morkut fue, en 2002, una primera llamada de atención en este sentido. Me refiero a la arquitectura más concienciada con las necesidades naturales. Desde ahí hasta Francis D'Evedo-Queret, el laureado del 2022, la lista ha sido larga y diversa, incluyendo nombres también en esta línea, como los de Shigeru Van, Alejandro Aravena o Jean-Philippe Basal y Anne Lacaton. Esta sería una posible clasificación grosso modo del palmarés para darnos cuenta de que ha ido cubriendo distintas etapas de su evolución a lo largo de los años, influida, claro está, por la evolución de la sociedad, por sus momentos económicos y por la cambiante conciencia colectiva, que va señalando distintas prioridades según pasan los años y a la que el premio Pritzker, lógicamente, también atiende. Pero el título de esta charla hace referencia a cómo se gana el premio Pritzker Pritzker, no a cómo se fundó o cómo ha ido evolucionando. Y para dar contenido y sentido a ese título, quizás sea útil fijarse en la carrera de los ganadores, desde sus primeros años de formación hasta la forja de su carácter y su consolidación como figuras de proyección internacional. Al hacer esto, la primera y quizá más relevante conclusión que sacamos, es que todos llegaron al mismo Olimpo profesional siguiendo su camino particular, distinto al de sus colegas y muy relacionado, entre otras cosas, con sus años de formación, acaso más con sus años de formación personal, con su despertar al mundo y con la formación de su carácter, que con los años de su formación puramente académica o profesional, aunque, lógicamente, todos fueron importantes. Es decir, según se desprende de la experiencia de los ganadores, es más probable convertirse en un gran arquitecto siguiendo un camino propio que tratando de ser el émulo de otros que nos precedieron. Para ilustrar lo dicho, tomemos, por ejemplo, el caso de Dievedo Francis Quere, arquitecto africano y que recibió el premio del 22, como decía, nunca antes, en más de 40 años, el Pritzker había recaído en un africano ni en una persona de su extracción social, cultural o profesional. Quere se dio a conocer con un edificio de una escuela, un proyecto de 1999, terminado en el 2001, en su localidad natal de Gando, en Burkina Faso, en un escenario muy alejado de los habituales focos mediáticos arquitectónicos. Esta es una obra simple, hecha con muros de ladrillo fabricados in situ y con unas cubiertas metálicas elevadas sobre una ligera estructura que permiten la ventilación natural y así rebajar las temperaturas, algo muy conveniente cuando la temperatura ronda habitualmente los 40 grados. Una escuela pues que se relaciona muy bien con el clima local y que constituye la respuesta de Quere a sus propios años de infancia, a los de la formación de su carácter, que sin él saberlo entonces le pusieron en la senda que le llevaría años después al Pritzker. Este arquitecto era el jefe de un poblado caracterizado por la precariedad, por la falta de escuela, por los kilométricos desplazamientos diarios a pie del niño Quere, primero de su poblado que fue a una escuela para trasladarse a la escuela del pueblo de Allao, que estaba al lado pero kilómetros lejos, y caracterizado también por la solidaridad entre los vecinos del lugar. Quere encarna por tanto una idea de la arquitectura como respuesta a las necesidades más perentorias de la comunidad, una respuesta esencial, directa y sencilla, que es lo apropiado cuando la economía local es pobre, pero no por ello deja de merecer una arquitectura de calidad. Esta línea de trabajo es pues una vía para alzarse con los laureles del Pritzker y para luego, a partir de esa sencilla escuela, proyectar centros hospitalarios o universitarios, siempre modestos pero innovadores y muy bien adaptados a unas exigencias climáticas extremas, o incluso para proyectar parlamentos nacionales como este. Esta es una imagen, un render del 2022, será la Asamblea Nacional de Benin en África. El consejo de Quere es ayuda a los demás para ayudarte a ti, es decir, ayudarse a los demás es el mejor camino para ayudarse a uno mismo. Vayamos ahora con un segundo caso de ganador del Pritzker que nos obliga a viajar del noroeste africano al Océano Índico, del calor del África desertizada a la frondosidad selvática de Papua, Nueva Guinea, país ubicado en una gran isla que está al norte de Australia, al este de Indonesia y al sur de las Filipinas. Allí y concretamente en una explotación maderera que dirigía a su padre es donde pasó sus años de infancia el australiano Glenn Marcott, que ganó el Pritzker hace 20 años, en el 2002, prácticamente sin salir de su país y construyendo exclusivamente viviendas unifamiliares en Australia. En esa infancia selvática el niño Marcott vivía rodeado de una vegetación tropical exuberante, en una zona donde no faltaban los animales salvajes, sometido a un clima extremo que solía incluir en una sola jornada, el sol restallante, los vientos huracanados, las tormentas con aparato eléctrico o los torrentes desbordados. Ese contacto cotidiano con la naturaleza explosiva e insomne forjó el carácter de Murkut y le llevó, llegada la hora, a concebir la arquitectura no como un refugio o un escudo protector ante la naturaleza, para eso ya están las cuevas y hace muchos años que salimos de ellas, sino como una maquinaria ingeniosa con forma de casa que se relaciona con dicha naturaleza para sacarle el mayor rendimiento posible. La de Murkut es una arquitectura con algo de inspiración propia del extremo oriente, que es capital en las artes marciales, por ejemplo, en el judo, y que nos dice que hay que aprovechar las fuerzas del enemigo para derrotarle. Murkut halló su vía de acceso al Pritzker optimizando el rendimiento que sus edificios extraen de las fuerzas de la naturaleza con las que convivió y se familiarizó siendo muy niño, no negando la presencia de la luz solar, ni del viento, ni de la humedad o de los animales al acecho, sino buscando la mejor manera de convivir con todos esos elementos aprovechando sus fuerzas. Al Olimpo del Pritzker, como digo, se llega por caminos muy distintos. Murkut, que sigue trabajando solo, acompañado a veces por su esposa y ocasionalmente con algún colaborador, no está nunca en más de uno o dos o tres proyectos al mismo tiempo y tiene como una docena en lista de espera. Y en eso contrasta mucho, por ejemplo, con Norman Foster, ganador del premio en el 99, que ha construido en decenas de países y no solo en Australia, como Marcos, y dirige una organización enorme con más de 1.500 empleados. El de Foster es el más grande por su dimensión entre los despachos que, lejos de ser una gran ingeniería sin rostro, que esos suelen ser los mayores, se beneficia, digo, de una potente imagen de marca personal. Y se ha distinguido por su arquitectura tecnológicamente innovadora y de líneas siempre elegantes, por el carácter omnicomprensivo de la misma, por las dotes como organizador del propio Foster, por su ambición de estar en lo más alto de la disciplina y por considerar que la arquitectura debe rendir servicio no únicamente al cliente que le encarga la obra, sino en la medida del posible a todo el mundo. Foster, que nació en un entorno social poco favorecido en Manchester, es ahora una persona con maneras de primer ministro que se codea con políticos financieros y creadores plásticos de primer nivel. En un momento determinado decidió que quería crear una estructura capaz de aspirar a los mayores encargos disponibles. Y, según dice, ha intentado llevar la arquitectura más allá de los edificios, convirtiéndola en una herramienta para mejorar las condiciones de vida en las ciudades y, por extensión, en el mundo entero. La lista de realizaciones de Foster es impresionante e incluye centros de artes visuales como el Sainsbury, bancos como la sede central del Hong Kong and Shanghai Bank en Hong Kong, rehabilitaciones integrales como la del Reichstag en Berlín, o espectaculares viaductos como el de Milló, en el sur de Francia, además de rascacielos, aeropuertos, estadios, viviendas y casi cualquier tipo de tipología arquitectónica que podamos imaginar. La vía Foster al Pritzker, por tanto, es una de las más exigentes o de las que se ha basado en una producción más extensa. Pero lo esencial en ella es ese deseo y esa ambición que lleva a los límites de la arquitectura más allá que la de otros colegas, en términos tanto de innovación tecnológica como de excelencia formal o de capacidad operativa y, no menos importante, de responsabilidad global. Algunos Pritzker han ganado, dada su trayectoria que abarca todos los continentes, notoriedad en todo el mundo. Otros, en cambio, han operado con mayor discreción. Por ejemplo, el indio Valkrish Nadoshi, premio en el 18, menos conocido en occidente que la mayoría del resto de laureados, pero que ha combinado la arquitectura vernácula india con la moderna y una actitud, todo ello con una actitud más espiritual, que apuesta por el fluir vital, si bien con una determinación notable para ir a sitios y hacer cosas. Doshi creció en el seno de una familia muy amplia, multigeneracional, donde la figura del abuelo era central, era como un guru, de alguna manera. La peculiaridad de su existencia se refleja en sus obras, que en su mayor medida están en India, como las de Marcott, están todas en Australia. El de Doshi fue, por tanto, un Pritzker muy apegado a su comunidad, el de un excelente conocedor de las tradiciones de la comunidad y de las necesidades de los suyos, dispuesto a proponer nuevas fórmulas para que una sociedad determinada pueda afrontar con mejores herramientas arquitectónicas sus desafíos. Él pasaba, como digo por ser, o se presentaba como un tipo muy espiritual, que abría la ventana por la mañana, escuchaba los pájaros, miraba el árbol, decía qué bonito es vivir, pero en realidad estaba a la que saltaba también, de tal manera que cuando pudo se presentó en el estudio de Le Corbusier en los años 50, y le dijo que le tenía que contratar sí o sí, y le contrató, convirtiéndose después en su hombre en la India, como también lo fue de Louis Kahn, otro gran arquitecto, en este caso, norteamericano. De modo que su obra es una mezcla de la tradición occidental, aquí la huella de Le Corbusier, por ejemplo, es bastante clara, pero también de lo que es la tradición india. Esto puede parecer una cosa un poco cutre, en realidad lo es, pero para la comunidad que se beneficia de ello, es muy interesante porque pueden integrar domicilios y pequeños talleres, de modo que a ellos les va de miedo. Y que también tiene su parte, digamos, un poco alocada, como esta galería de arte de reminiscencias casi gaudinianas. A diferencia de Doshi, y como Foster, el italiano Renzo Piano, premiado en el 98, tiene edificios diseminados por los cinco continentes, incluyendo lugares tan diversos como Kansai, en Japón, donde construyó una isla artificial para a continuación construir un edificio, perdón, un aeropuerto de casi dos kilómetros, no, los dos kilómetros son los de la isla encima, en terreno ganado al mar, o como esta obra tan peculiar, en Numea, en Nueva Caledonia, donde edificó un centro cultural consagrado a la cultura kanaka. O en Nueva York, donde levantó el rescacielos sede del diario del New York Times, en plena resaca además de los atentados contra las Torres Gemelas del 2001. También él se enmarca como Doshi en una tradición constructiva, en su caso determinada por haber sido hijo y sobrino de constructores de Génova de toda la vida, pero caracterizada también por la vocación innovadora y de excelencia. Piano ha ido más allá del ladrillo y del hormigón, que eran los materiales de construcción básicos de la empresa familiar en la que creció. Lo específico de su caso es que desde joven, Piano se interesó por la construcción de herramientas, por el diseño y luego la producción de nuevas piezas que pudieran ser herramientas o que pudieran ser el fruto de estas herramientas por él creadas. Antes de adentrarse en la arquitectura, Piano se dedicó a estas tareas previas, convencido de que las cosas podían hacerse de otra modo, de que la construcción podía renovar su lenguaje y sus herramientas, así como el tratamiento y el uso de los materiales, en lugar de seguir reproduciendo los de su padre y de su tío. Asomarse a uno de los talleres de maquetas de Renzo Piano, por ejemplo el de su estudio en París, en la Ruiz de Zarchiv, que tiene como un gran escaparate que en realidad es lo que hay detrás, al otro lado del espejo, es el taller de maquetas. Es una fiesta para los ojos, por poco interesado que esté uno en la construcción y en la arquitectura y una ventana al mismo tiempo al laboratorio creativo de Renzo Piano. Un destilado o un ejemplo de esta vocación de creación de nuevos instrumentos en su arquitectura pueden ser, por ejemplo, esas lamas metálicas que se ven arriba y que pertenecen a la colección menil en Houston, en Estados Unidos, y que aunque parezcan o que puedan parecer un adorno, son un elemento que tiene cuatro funciones. Por una parte estructurales, es decir, de sostener el techo. Por otra, de regulación de la ventilación, también de regulación de la insolación, puesto que son unas lamas móviles y al mismo tiempo también tiene efectivamente funciones de cubierta. Todo ello en una única pieza. Esta innovación nos habla de su vocación de contemporaneidad, de esa calidad siempre mejorada de la arquitectura llamada a hacer historia. Richard Rogers fue el socio de piano en la aventura del centro Pompidou, uno de los grandes edificios del último tercio del siglo XX. Como piano, Rogers ha sido otro gran defensor de su tiempo y de la arquitectura renovadora. Podríamos incluso decir que rompedora. Eso es algo que procede ya de sus primeras obras, por ejemplo, La casa en Crickbeam, que acometió en la primera mitad de los años 60, con Norman Foster, en este caso, cuando ambos trabajaban juntos en el Team Ford. Se trató de un encargo familiar en el que acabaron gastando demasiado dinero y llegando a la conclusión de que se les había ido el presupuesto de la mano porque no tenían precisamente los instrumentos para hacer las cosas como él creían que debían ser hechas. Eso les hizo reflexionar y probablemente les empujó a los dos por esa senda de la innovación. Y, en concreto, en dirección hacia el concurso del Pompidou, que fue realmente su gran lanzamiento en la escena internacional. El Pompidou realmente ha sido uno de los edificios más disruptivos y de mayor éxito de la segunda mitad del siglo XX. Hay que darse cuenta o recordar que se convocó ese concurso en tiempos inmediatamente posteriores a mayo del 68, cuando el ambiente social estaba un poco agitado. Los arquitectos, Rogers y Piano, compartían una ideología izquierdista y plantearon la obra con criterios renovadores. El primero, reservar la mitad del solar disponible a una plaza, que es desde donde está tomada la foto que estamos viendo aquí. Es decir, liberar la mitad del espacio disponible para la ciudadanía. El segundo, lograr plantas libres, diáfanas, es decir, sin columnas ni paneles ni ningún tipo de partición, convirtiendo, de hecho, el edificio en una superposición de nuevas plazas públicas, una encima de otra, en este caso, interiores. Y el tercero, consecuencia del segundo, disponer en fachada la estructura, puesto que los interiores tenían que ser diáfanos, no tenía que haber, y no solo la estructura, también las comunicaciones verticales, las conducciones, etc. Esta es la razón por la que el edificio tiene el aspecto que tiene. Nada de esto fue fácil. Rogers siempre contaba la anécdota de la señora del paraguas. Un día estaba, al poco de terminarse la obra, estaba él contemplándola, muy orgulloso, en la plaza abierta delante. Y estaba lloviendo y una señora amablemente se le acercó y le animó a compartir el paraguas que ella tenía. Y cortesmente le preguntó, ¿le gusta el edificio? Y él dijo, claro que me gusta, soy el autor. Momento en el que la señora cerró el paraguas y empezó a atizarle, acusándole de haber destrozado uno de los rincones más hermosos en el corazón de París. La única constante en la vida es el cambio, decía Rogers, algo parecido a lo que dice Foster. La realidad de hoy es la ciencia ficción de ayer. Una ciencia ficción que solo se materializa innovando la vocación de contemporaneidad, pues también de disrupción como una vía hacia el Pritzker. Una más, muy bien ejemplificada en Rogers, que con edificios como el Pompidou o la sede de Lloyds en Londres, que con gran habilidad, después de venir del Pompidou, que era un edificio que asustaba a la opinión conservadora, consiguió colocarles este edificio sin enseñarles ni un dibujo previamente, solamente aupado por el prestigio del Pompidou, que si ciertamente fue mal recibido al principio, tuvo un éxito tan brutal inmediatamente, que, en fin, se pasó enseguida esa idea de que era una mala solución para París. Pues aquí, con gran habilidad, consiguió vender a sus clientes y propietarios de esta compañía, insisto, paradigma del establishment económico conservador británico, este edificio y sin enseñarles ni un dibujo. Desde luego, probablemente se llevaron un susto también cuando lo habían construido. Bueno, esa idea de innovación está presente en muchas otras obras, como el Millennium Dome, que es un gran espacio para eventos que se construyó para celebrar el cambio del siglo en Londres, o, esta probablemente la conocen, que es la T4 de Barajas. Otra vía al Pritzker podría ser la de los suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron, los arquitectos suizos premiados en el 2001, que afirman que el origen de la creatividad y, en este caso, de su arquitectura, que, por cierto, es muy personal e imprevisible, está en la investigación, en una investigación que tiene que ver con la ciencia, con la biología, por ejemplo, pero también con el arte y, sobre todo, con el arte conceptual. Noem Balde, la primera vocación de Herzog, que es el de la izquierda, fue la biología, algo que compaginaba con la creación artística. La ciencia y las ciencias naturales nos fascinan, dice Herzog. Hay una conexión muy fuerte entre la ciencia y el arte, quizá más fuerte incluso que entre la arquitectura y el arte. El origen de la creatividad está en la investigación. En la ciencia encontramos una fascinante e interminable sucesión de pasos. Es lo que sucede cuando ignoras algo y no sabes lo que vas a descubrir a continuación. Los científicos se exponen a la incertidumbre, mientras que los arquitectos tienen tendencia a buscar las certezas. Eso les puede llevar a diseños que confirman lo que ya sabían y habían hecho anteriormente, quizá con algunas variaciones. Lo cual conduce inevitablemente a la decoración y al estilo, que son los grandes enemigos de la investigación. Nosotros intentamos elegir otro camino hacia el mundo de la arquitectura. Cierro comillas. Y eso es lo que aprecian también estos dos arquitectos suizos en el arte conceptual, que dicen que se basa más en la incertidumbre que en las certezas. Esa vocación experimental da, lógicamente, errores y aciertos. Herzog y de Meurón dejaron de lado investigaciones como las que experimentaron con plantas para tratar de desarrollar un nuevo tipo de protección solar, activado por la mayor o menor insolación. Eso fracasó. Pero han experimentado con otros materiales y lo han hecho con enorme éxito en alguna de sus obras mayores. Por ejemplo, en la Signal Box, un centro de control ferroviario en Basilea, donde se combina la última tecnología con esa apariencia ancestral, totémica, y un tratamiento innovador del cobre, que es el material del revestimiento del edificio. O en la tienda de Prada, en Tokio, que Herzog describe como un laboratorio de investigación y experimentos, y donde la fachada, la estructura, el espacio interior, la expresión, también las innovaciones materiales son una sola cosa de hecho. Es decir, la expresión de la fachada es también la estructura, por ejemplo, y es ahí donde está la innovación material, etc. O en su Estadio Nacional de Pekín, con su espectacular envolvente, de gran efecto icónico, que lleva la tipología del estadio a otra dimensión. En resumen, Herzog y de Meuron, como laureados que se definen por su deseo de ir más allá, hacia una arquitectura siempre ambiciosa y sorprendente y renovadora, la vocación de creatividad asociada a la contemporaneidad científica o artística, como una vía hacia el Pritzker. Una vía no reñida ocasionalmente con la recuperación y transformación de antiguas construcciones, como la Elbe Philharmonie de Hamburgo, la Philharmonica de la Elba, levantada sobre lo que fueron unos antiguos tinglados portuarios. Hemos hablado ya de Queré, de Marcott, de Foster, de Doshi, de Piano, de Roger, de Herzog y de Meuron, de los distintos caminos que siguieron para llegar a un mismo lugar, al Olimpo del Pritzker. Y hemos apuntado la importancia que tuvo en esas trayectorias la etapa de formación primera, casi más personal que profesional. No vamos a hablar de todos los premiados, nos alargaríamos demasiado, pero sí de algunos más, de las particularidades de algunos más. De Rafael Moneo, por ejemplo, premiado en el 96, un autor de inteligencia privilegiada, un distinguido académico, muy culto, excelente y conocedor tanto del mundo clásico como del contemporáneo, que fue además muy precoz, que ha sido muy constante y muy resistente y nos ha brindado una producción muy diversa. Un autor siempre atento al entorno, como se refleja en una de sus primeras grandes obras, el edificio Van Quinter, junto a la Castellana, de Madrid, donde respeta una construcción, un palacete preexistente y al tiempo le gana la partida con su edificio. Un autor capaz de homenajes de inequívoco regusto clásico en los que se refleja su periodo de formación en la Academia Española de Roma, como es el caso del Museo de Arte Romano en Mérida, donde logra algo imprevisible, como es la recuperación del pasado, con un edificio de aire antiguo, pero de concepción moderna. Y autor también de otras obras rompedoras, imprevisibles, como el Cursal de San Sebastián, donde en lugar de responder a la condición urbana de la capital guipuzguana de regusto Belle Epoque, se inspira en las grandes piedras cúbicas que forman la escollera entre la ciudad y el Cantábrico. O algo parecido, podría decirse, del Ayuntamiento de Murcia, donde de nuevo la abstracción formal se convierte en un elemento definitorio, esta vez de un edificio compuesto por pilastras que dialoga sin complejos con los edificios barrocos que forman la plaza de la catedral en Murcia. Podríamos hablar también de Ryue Nishishawa y Kazuyo Sejima, los dos integrantes de Saná, japoneses, como se ve, premiados en el año 2010 a los que distingue la creatividad, la transparencia, la ligerenza, la casi desaparición en ocasiones de su obra y el vínculo con la naturaleza, muy propio de estos y otros arquitectos japoneses actuales. Así es, desde una obra inicial, como el Museo de Arte Contemporáneo de Kanasawa, de fachada transparente, aquí no se ve mucho, pero toda la planta baja lo es, un museo atomizado en distintas piezas entre las que se podría ir como por los senderos de un parque, o en el Louvre de Lens, en la zona noreste de Francia, una sucursal del Louvre en una antigua localidad minera, donde propusieron un edificio bajo, fraccionado, con fachadas en las que se refleja todo lo que les rodea. Aquí no por la luz o por el ángulo de la foto, pero normalmente en estas fachadas lo que se ve es el pueblo de delante y las nubes del cielo. De manera, como con esta voluntad, como de que desaparezca, porque como dice Sejima, nos proponemos crear un horizonte que dé valor al cielo, y también añade, buscamos una arquitectura que pueda evolucionar con su entorno. Sin renunciar a estas inspiraciones naturales, Sejima y Nishizawa han realizado también obras rompedoras, como este New Museum de New York, atento al contexto del barrio comercial del Bowery, donde se sitúa y donde es muy fácil encontrar delante de los almacenes o de los comercios montones de cajas, cuya disposición reproduce de alguna manera el diseño de esta obra. O como el espléndido Rolex Center en el Politécnico de Lausana, una obra de tipología novedosa, como es la Biblioteca Múltiple, aquí se reúnen 15 o 20 bibliotecas de las distintas facultades técnicas, resuelta con un alarde constructivo. Aquí estuvieron todas las hormigoneras de la parte oeste de Suiza trabajando durante un día y medio, ininterrumpidamente, para forjar el hormigón que forma la loncha de queso de arriba y la de abajo. Fue un trabajo, digamos, muy interesante y desde mi punto de vista el resultado es uno de los más impactantes, desde el Buenheim de Bilbao de Gery del 97. Esta crucial relación con la naturaleza que mencionaba al hablar de Saná es también muy patente en el caso de Toyo Ito, galardonado en el 13, en cuyo estudio se formó precisamente Sejima, la chica que hemos visto que acabamos de ver. Y como de costumbre tiene unos impulsos iniciales en sus años de infancia y juventud, cuando Ito solía participar en celebraciones familiares bajo los almendros en flor, que parece que es una tradición, convertidos para la ocasión mediante el uso de telas dispuestas sobre las copas de los cerezos, a modo como de tiendas de campaña, se convertían en una especie de recintos, una primera construcción arquitectónica, si se quiere, que le causó impacto y quedó en su mente y supongo que le dejó ese reflejo de lo importante que es la naturaleza también, o que debe ser, en la arquitectura. Bueno, esto es muy evidente en la Mediateca de Sendai, donde las estructuras son estas especies de estructuras, perdón, de construcciones arbóreas interiores, que recuerdan de alguna manera los troncos de los árboles, esta es una de las, esta es su obra más conocida y probablemente una de las mejores obras en todo el mundo de esa época, o esos referentes vegetales, aquí también son evidentes, aquí volvemos a estar en Tokio, en Omotesando, que es esa calle donde todos los grandes arquitectos han ido a dejar su pequeño recuerdo y las firmas, digamos, de moda los han contratado, o esto es Barcelona, estas son dos torres, una ortogonal y la otra también muy orgánica, que parece reproducir de alguna manera, o al menos me evoca el tronco de un cerezo, o como en esta ópera en Taichung, en Taiwán, que parece querer regresar ya no a un entorno estrictamente natural, pero sí como cavernoso y arcaícto. He ilustrado hasta aquí mi charla con obras de una decena de arquitectos, no me va a dar tiempo para entrar en mucho detalle sobre los otros trece, pero tampoco quiero saltármelos, de modo que vamos a por ellos. Por ejemplo, Frank Gehry, el más veterano entre todos los premiados reunidos en palabra de Pritzker, recibió el premio en el 89, él dice que merece la pena arriesgarse, siempre, y él siempre lo ha hecho, hasta el punto yo creo de convertir esta frase en su divisa. Lo hizo, por ejemplo, empezando en su propia casa particular, aquí se atrevió bastante, porque cogió una casa de Santa Mónica en California y la empezó a tunear de esta manera. O también, y de un modo muy exitoso, en el Guggenheim de Bilbao, la gran construcción global del cambio de siglo, sin lugar a dudas. O también en otras obras, como ese Rascacielos, que está muy cerca del ayuntamiento de Nueva York, en la calle Spruce, y que en lugar de tener las muros cortina de cristal rectilíneos y planos, como suele ser habitual, pues reproducen como la caída de las faldas de no sé qué virgen, de no sé qué iglesia de Florencia, que ahora no recuerdo. Dice el portugués Álvaro Sisa, premiado en el 92, y gran admirador de Álvaro Alto, del autor finlandés Álvaro Alto, y como tal persona, digamos, que ha trabajado dentro del movimiento moderno, pero con gran libertad, sin necesidad de atenerse a unas normas muy estrictas, dice Sisa que hay que viajar, a modo de consejo a los jóvenes, hay que viajar, saber ver y dibujar. Dice que con eso, como arquitecto, ya tienes mucho adelantado. Viajar para conocer, saber ver, porque una cosa es mirar y otra ver, y otra aún más recomendable, saber ver y así extraer el máximo rendimiento de lo visto. Y dibujar, porque al decir de Sisa, aquí dibujando, el dibujo es el camino ineludible hacia la arquitectura, algo que se aprecia en obras como las piscinas de Lesa de Palmeira, al lado de Oporto, fruto de la observación y de cierta domesticación de este trozo de costa, o en la esencial iglesia de Santa María en Marco de Canaveses, o en obras como la Fundación Serralbes, de nuevo en Oporto, o en la Fundación Ibereca Margo, en Brasil, no recuerdo la ciudad, perdón, en Brasil. También le gusta mucho decir a Sisa que todos los problemas tienen ventajas. Algo similar decía el japones Tadawando, galardonado, en el 95. Son los problemas difíciles los que te permiten crear una obra nueva. Eso, y viajar y ver, cosa que Ando se ufana de haber hecho con una pasión y una entrega excepcionales. Es oportuno recordar, en este sentido, que siendo muy joven, Tadawando emprendió un viaje europeo, y estando en Barcelona salía del alberque juvenil donde se hospedaba a las 7 de la mañana y no volvía hasta las 10 de la noche, llegando a caminar, viendo edificios en Barcelona, hasta 40 kilómetros al día. Me dirán, ¿es mucho? Pues no, eso no es nada, porque realmente a continuación subió hacia el norte, se fue hacia Finlandia semanas después, cuando el sol de medianoche le permitía alargar los paseos desde las 7 de la madrugada hasta las 3 de la madrugada. Ahí el hombre era feliz. Bueno, con ese bagaje, esta es su primera obra, que es una casa que no puede ser más esencial. Esta es una iglesia en Ibaraki, muy conocida, la Iglesia de la Luz, también hecha con poquísimos recursos, hormigón. Esto es una antigua isla de pescadores, es una visión parcial de un museo. Aquí solo se ve, digamos, algunas salidas, pero esa es una obra muy interesante también, y esta, que me gusta menos, que es un teatro en Shanghái. Algunos consejos de otros arquitectos pueden parecer más caprichosos, como el del brasileño Paulo Méndez de Rocha, mencionado al inicio de esta charla. Era el de la conversación que quería que le repitieran varias veces que había ganado el premio. El consejo de este hombre era, para los estudiantes era, no miréis nunca las revistas de arquitectura. Y lo decía alguien cuya obra de riguroso y expresivo hormigón ha sido divulgada en incontables publicaciones, incluyendo su inicial Club Atlético Paulistano, en Río, o el pabellón de Brasil en la exposición de Osaka de hace un montón de años, o el Museo de la Escultura, de nuevo en Sao Paulo, o el SES 24 de mayo, que es una de las sedes de una institución cultural muy popular en Brasil, que da servicios gratuitos de todo tipo y a todo tipo de personas. Estas palabras de Méndez, este consejo, no miréis nunca las revistas, evidentemente tienen algo de butat, pero, después de decirles que no mirarán nunca las revistas, les decía también a los jóvenes que se interesarán por el mundo y por el saber, que leerán sobre todo, sobre lingüística y sobre economía y filosofía, y no solo sobre arquitectura. Algo semejante, dice otro arquitecto de lengua portuguesa, Souto de Moura, laureado en el año 11, que sostiene a rajatabla que un arquitecto sin cultura, sin un conocimiento de los pensadores clásicos y modernos, no puede ser en ningún caso un buen arquitecto, y que escucha en su estudio al trompetista Miles Davis, porque el corpus cultural clásico no está reñido con la innovación, y que ha dado pruebas sobradas en esta trayectoria de esa duplicidad con obras espléndidas, como el Estadio de Braga, o como la Fundación Museo Paula Rego en Cascais. Sea cual sea la línea elegida por el arquitecto, siempre es aconsejable, como indica Jean Nouvel, premiado en el 8, trabajar de un modo apasionado. En su caso, eso significa alejarse de lo establecido, de lo previsible, un procedimiento no exento de riesgos, que puede producir obras que reciben el aplauso general, como el Institut du Monde Arabe, que fue un 10 para todos, un prodigio de precisión, y que luego le abrieron el camino, por ejemplo, de Abu Dhabi, donde hizo el museo, una sucursal del Louvre en Abu Dhabi, o el Rascacielos, 53 West, 53 en Nueva York. Y volviendo también a la capital francesa, edificios más discutibles, como esta sede de la Philharmonie, cuyo aspecto ha llevado a un alma poco caritativa a compararla con una nave espacial siniestrada. Es bastante aproximada, creo, la definición. Alejado de estos mundanales ruidos, trabaja Peter Zumthor en Haldenstein, una pequeña comunidad junto a Kjur, en la Suiza Romanche. Él se ha distinguido por su creación de atmósferas capaces de apelar a todos los sentidos, a veces con construcciones muy sencillas, como esta capilla, o como con esta otra capilla, con este aire de nuevo totémico, pero también en ocasiones con edificios extremadamente confortables y bien relacionados con el medio en el que se estuvan, como las termas de Valls, también muy cerca de donde él vive. El mensaje del chino Wang Shu, premiado del XII, tiene que ver con la resistencia. No os rindáis nunca, dice él a los jóvenes arquitectos, porque vuestra oportunidad, aunque no haya llegado todavía, llegará algún día. El mismo es un ejemplo del valor de la constancia, la persistencia y la resistencia. Fue niño en tiempos de la revolución cultural china, en un confín noroccidental de China, sin tradición arquitectónica en la familia ni recursos económicos. Pero supo aprovechar sus oportunidades y tomar conciencia del sentido de la construcción, en su caso, con cierta vocación de recuperación sobre lo que eran las tradiciones constructivas chinas, en un momento precisamente en el que las autoridades lo que estaban haciendo era cargarse todos los hutongs, arrasar para construir edificios de nueva planta. No hay que temer las dificultades y, si es posible, hay que buscárselas. Eso es lo que dice, o al menos aconseja, el japonés Shigeru Ban, galardonado el XIV, quien afirma que siempre hay que elegir el camino más difícil, como, por ejemplo, acudir al auxilio de quienes acaban de perderlo todo en una catástrofe natural o causada por el hombre. Y eso es lo que viene haciendo desde que hace ya casi 30 años vio en televisión imágenes del conflicto de Ruanda entre Hutus y Tutsis y decidió que él tenía que ir a trabajar ahí para ayudar a quienes estaban padeciendo aquella situación tremenda. Bueno, y desde entonces no ha parado de ir a trabajar, a auxiliar en los lugares donde pasan cosas graves y construye, por ejemplo, una iglesia, que son iglesias desmontables, o, en este no es un caso de respuesta a una catástrofe natural, sino a un artista que le dijo yo lo que quiero es tener un museo en muchas ciudades, que sea desmontable y que lo vayas llevando de un sitio para otro. Y lo que le propuso fue buscar ciudades con puerto, con contenedores, y montar y desmontar los museos. Y que luego, a base de hacer muchos trabajos de este tipo de ayuda, también ha acabado recibiendo encargos, digamos, un poco más encopetados, como es la sede del Pompidou en Mests, de nuevo una sucursal. Hay preachers que piensan, como hemos visto, que el viaje es fundamental. También lo piensan los tres entregarantes de RCR, el estudio de Olot, que ganaron el premio en el 17. Pero al mismo tiempo piensan que también lo principal es conocerse a uno mismo, conocerse en lo que nos haya podido afectar nuestro propio entorno y elegir el propio camino, porque, según dicen, el camino de los demás a ti no te va a servir. Eso es lo que hicieron ellos, y realmente han conseguido obras muy estupendas. Esto parece que no sea nada, pero es un estadio de atletismo, digamos, que ha respetado la naturaleza preexistente. Estas son unas bodegas cerca de Palamós, en las que hace mucho frío, porque todo es muy natural. Y esto, digamos, es su primera gran obra internacional en Rodez, en Francia, que es el museo para el pintor Soulege, que todavía lo vio poco antes de morirse centenario. Como podéis ver, a menudo lo que les gusta es construir con acero corto, en lo que, cuando la construcción es un domicilio particular, conseguís una atmósfera bastante fría, francamente. Y aquí tenemos a Yvonne Farrell y Shelley McNamara, irlandesas e integrantes del primer equipo exclusivamente femenino que ganó el Pritzker, concretamente en el 2020, y que afirman que la arquitectura debe ser un lenguaje que debe hablar en silencio. Universidad Bocconi en Milán, una de sus obras más conocidas, o esta en Lima, que tiene aspecto un poco como de grada de estadio, pero lo que está haciendo es hacer un poco como de mampara para evitar en la medida de lo posible este nudo de tráfico por aquí, sospecho que muy ruidoso. Acabo este repaso de los autores presentes en el libro, por sus circunstancias vitales y por sus consejos, con los franceses Jean-Philippe Basal y Anne Lacaton, laureados en el XXI. Basal y Lacaton han dedicado su trayectoria sencillamente a aquellos que, por su condición social, quizá no hubieran aspirado a disfrutar nunca de los beneficios de la arquitectura y del espacio público. Basal, recién licenciado, pasó cinco años en Níger, realizando un servicio social sustitutorio para los que objetaban y no querían ir a la mili. Y ahí aprendió a hacer arquitectura en las condiciones más precarias imaginables. En ámbitos en los que no había nada, ni siquiera materiales, donde las temperaturas eran infernales, y un sencillo trozo de tela reutilizado podía dar refugio en un día de tremendo calor. Cuando volvieron a Europa, lo hicieron con el convencimiento de que todas las personas, también las carentes de recursos, tenían derecho a una vivienda digna y con la capacidad para adecuar esa cultura arquitectónica de la precariedad al ámbito europeo. Eso se tradujo en primeras casas, como la latapi, donde recurren a materiales constructivos de invernadero para crear al coste más bajo posible una vivienda en la que el espacio, sin embargo, se multiplica respecto a lo que sería normalmente. Algo que reprodujeron en su casa en Cap Ferrat, en Leche Cap Ferret, en este caso adaptándose totalmente a una parcela arbolada sin cortar ni uno de los árboles, resultado de lo cual es que varios están dentro de la casa. O en esta obra de Burdeos, que aparentemente no tiene ningún interés, pero que hay que saber que las autoridades franceses en los años 90 y por ahí decidieron tirar muchos bloques construidos a Chelem, construidos en las banlieues de las grandes ciudades porque tenían problemas y tal. Entonces, les hicieron el encargo a estos para tirarlos y les dijeron los podemos rehabilitar y ampliar por la mitad de precio que costaría derribar los que tenéis y construir otros nuevos. Y aquí se inventará una cosa que es como dotar de una segunda piel al antiguo edificio, que es el más clarito, una segunda piel que es un poco más gris, de tres metros de profundidad, con lo cual los inquilinos pueden conservar su vivienda, se evitan el traslado, ganan metros, ganan luminosidad y por un precio la mar de razonable. Esta realmente es una obra muy publicada, aunque el aspecto que tiene, es como todos, pero tiene esa historia detrás que la convierte en un invento muy interesante. Si intentamos recapitular todos estos consejos que pueden ayudar a ganar el Pritzker, veremos que la arquitectura es como una aventura. Se nos habla de que hay que arriesgarse, de que hay que hacerlo por caminos propios, inexplorados, porque los de los otros no nos van a servir para crecer y porque la libertad está para ejercerla. Se nos habla de viajar para ver, pero sobre todo para aprender a ver, para aprender a escanear la arquitectura que vemos, para así comprender sus razones, para averiguar la cadena de decisiones proyectuales que la generan y el modo en que se adecua a su entorno y se relaciona con él, con sus distintos niveles y significados. Se nos ha hablado también de curiosidad, que es la condición previa y esencial para la educación de la vista. Se nos habla de comprender la naturaleza de la construcción, de renovarla y llevar más allá a sus procedimientos y de trabajar orientados por la idea de sostenibilidad. Se nos habla de dar respuesta a los problemas de nuestra contemporaneidad y de darlas, si es posible, con vocación renovadora, en parte porque los nuevos problemas reclaman nuevas soluciones y en parte porque solo lo que va más allá de la norma establecida, ya sea porque dicha norma no basta para resolver el problema planteado o por un afán creativo fundamentado, solo ese tipo de respuesta puede crear algo nuevo y convertirse algún día en un clásico. Se nos habla también de trabajar siempre con optimismo, honestidad e inventiva y se nos pide, y en eso hay mucho consenso, que el mejor método para llegar algún día a conseguir algo consiste en trabajar, trabajar y trabajar, echándole mucha fuerza y mucha pasión. El título de esta charla, ya lo saben, es ¿Cómo ganar el Pritzker? Pues bien, la pregunta ahora podría ser ¿basta con todo lo dicho para ganarlo? Y la respuesta podría ser pues no, no basta, porque para eso, además de una actitud resuelta y de un orden de prioridades adecuados, hay que tener un talento específico y distinguido, que es el que finalmente marcará, llegado el caso, la diferencia. Y eso, claro, se tiene o no se tiene. Llegados a este punto, a esta consideración del Pritzker como el canon oficioso de la arquitectura contemporánea, y por tanto, como una distinción deseable, que de hecho nadie ha rechazado hasta ahora, cabe también preguntarse lo siguiente, ¿será siempre el Pritzker ese canon en el que todo arquitecto quisiera verse algún día incluido? La respuesta a esta pregunta podría ser depende, depende de cómo evolucione el palmarés del premio. Termino con una anécdota que me contó Alejandro Aravena. Este es el más guapo de todos los premiados. Premio Pritzker el año 2016, cuya producción se ha movido entre las viviendas sociales, como las incrementales, de Quinta Monroy, así llamadas, porque como se aprecia en la doble imagen, se entregan en un estado y el usuario las completa a su aire. Arriba cómo se entregan y abajo cómo se completan. Ubicadas en Iquique, que le dieron proyección global y también tiene una arquitectura de gran contundencia formal, cuyos cuerpos establecen, parecen establecer unos ensamblajes que obedecen a la ley de la gravedad, más que otra cosa. Y así se ahorra la estrategia del diseño porque dice, bueno, ¿cómo caerían? Pues caerían así. Esto es una línea que inició en este proyecto que no se construyó finalmente en unas bodegas para la cuenca del Rhin, o aquí sí ya, en la ciudad universitaria, en Santiago de Chile, es el centro de información Anacleto Angelini, que hace un poco lo contrario que suele hacerse en la arquitectura, que es poner un núcleo central a partir del cual se aguantan todas las plantas. Aquí digamos que la estructura de hormigón va por fuera, es muy gorda, porque ahí hay mucho seísmo, pero al mismo tiempo también guarda unas aberturas importantes. Y si elijo a este arquitecto chileno en este último tramo de mi charla, tras referirme a algunos arquitectos más o menos endiosados, que creen que son gran cosa porque han tenido una gran demanda y han hecho unos edificios muy llamativos, si me refiero a él, no es porque Aravena me parezca el paradigma de todas las virtudes, sino porque viene a demostrar que hay otras maneras de ser Dios en términos arquitectónicos, claro, y que la arquitectura necesaria puede también practicarse sin aspavientos y con obras discretas. No sería el caso de esta que es muy pesada. Hace cosa de cuatro años, perdón, el equipo directivo del Festival Cinematográfico de Sundance, que el actor Robert Redford organiza cada año en Estados Unidos, había decidido encargar a Aravena su nueva sede. Pero antes de que se resolviera el concurso, quiso ir a Santiago de Chile para visitar algunas obras suyas y cerciorarse así de que estaba haciendo la elección correcta. Visitamos, me contó Aravena, a quien ahora cedo la palabra, viviendas sociales. Lo hicimos sin contactar previamente con sus propietarios. Llamamos a una puerta al azar, una señora la abrió, le pedimos permiso para ingresar y nos lo dio. La señora me reconoció y enseguida me pidió que la acompañara a una habitación interior donde estaba una hija suya impedida, a la que me presentó como el arquitecto. Tras oír esta presentación, la chica le preguntó a su madre, ¿es Dios? Dice, fue un momento, dice Aravena, sorprendente y muy gratificante. Evidentemente, yo no soy Dios, pero madre e hija habían vivido antes muchos años en una choza cubierta con plásticos junto a la cañada y cuando tuvieron acceso a una nueva casa en condiciones, la madre le dijo una y otra vez a su hija que aquello era como un regalo de Dios. De ahí la pregunta de la chica que me causó una enorme emoción. Casi que a mí también. Hasta aquí esta historia de Aravena y acabo ya, ahora sí, con una última reflexión. Es verdad que los desafíos a los que hacen frente la arquitectura están actualmente muy claros y que ningún arquitecto responsable debería ignorarlos. Pero es muy reconfortante constatar que el modo en que cada arquitecto los afronta es personal e intransferible y que dicho modo está indisolublemente relacionado, como he intentado ilustrando a lo largo de esta charla, con la circunstancia personal, familiar, intelectual, histórica, académica y, en definitiva, vital de cada uno de ellos. Circunstancias que pueden ser peculiares o incluso difíciles, pero en las que está también la materia prima con la que se forjará el buen arquitecto. Recuerden lo que dijo Sisa, todos los problemas tienen ventajas. Esta es una muy buena noticia para la arquitectura porque nos indica que el talento específico de cada creador sigue siendo imprescindible, por más que la inmensa mayoría de los constructores de las construcciones actual obedezcan ante todo a las razones del mercado, de la normativa y con frecuencia a la falta de ambición o talento de muchos profesionales. Esto es ciertamente algo que justifica la existencia del Pritzker o de cualquier otro premio que cumpliera con otro nombre, pero con similar propósito, incidencia y afán de excelencia su función. Porque en el mundo actual en el que la inmensa mayoría de la arquitectura que se construye es adocenada previsible e intrascendente cuando no directamente perjudicial y no sólo para quienes la habitan, el ejemplo de excelencia que ofrece el Palmares del Pritzker constituye un referente para cualquier profesional de la arquitectura que quiera aportar su grano de arena a la construcción de un mundo mejor. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias Yatsar, enhorabuena por una charla excelente y como siempre tenemos la oportunidad ahora de hacer algunas preguntas a nuestro invitado de hoy. Les pido que por favor las hagan usando el micrófono para que las personas que nos siguen en directo puedan también oírlas Aina o yo. ¿Cumple las condiciones para a lo mejor en el futuro ganar el Pritzker o es que simplemente es cosa mía y no es un arquitecto de ese nivel? Me gustaría saber si hay una, no la puede decir, pero si hay algo que no se puede decir de por qué Alejandro Zahra no es tan famoso en España como por ejemplo otros arquitectos que lo voy a nombrar. Gracias. Bueno, quizá porque reside no sé ahora pero me parece que residía en Londres mucho habitualmente y luego porque en España tiene la proyección que tiene o porque no se ha presentado a más concursos o porque ha perdido los que le han o no ha ganado aquellos en los que se ha presentado. Es verdad que tuvo un arranque muy brillante con Farshin Musabi que era su mujer en la época y en este proyecto en Yokohama que además tuvo muchas dificultades porque cuando abrieron las plicas del concurso y vieron que eran unos desconocidos porque en la época debían estar por los 30 por decir algo pues tuvieron a punto de cargárseles el proyecto y tuvieron que defenderlo con uñas y dientes. Pero es verdad que la trayectoria en fin si tomamos el ejemplo español es evidente que no tiene un grosor correspondiente a los otros del palmarés del Pritzker. Ocurre también que las épocas como he intentado decir al dividir muy caprichosamente el palmarés del premio en tres épocas distintas pues bueno clásicos vivos Star System que era lo que se llevaba en la época del cambio de siglo y luego las preocupaciones sociales que es lo que llama más la atención ahora sobre todo a los jóvenes profesionales. Claro, Zaera tampoco encaja el presente es el que es y el criterio del Pritzker dominante al menos en los últimos ocho o nueve ediciones es o el más frecuente es ese y tampoco sé si él encaja exactamente. Miralles yo creo que si no se hubiera muerto y se hubiera alargado un poco más el periodo de la arquitectura espectacular podía haberlo tenido fácilmente claro murió con 45 años y con obras ya muy importantes como el Parlamento de Escocia en Edimburgo que realmente dieron mucho que hablar entre otros motivos también por el presupuesto pero él realmente era con un talento creativo fuera de serie era todo edificio en fin yo lo aprecio mucho anímense dale dale perdón me ha hecho gracia cuando ha mencionado el primer arquitecto africano porque hay una leyenda buena que dice que la primera arquitecta africana tendría que haber sido la mujer de Robert Venturi no sé si conoce la polémica sudafricana técnicamente es blanca pero es africana y me gustaría saber si porque por ejemplo Miralles Zaera ha habido varios que en realidad son parejas arquitectos pero en aquella época ahora ya no ahora ya se ve que ya no pero en aquella época se le daba solo a una persona que normalmente era el hombre ¿cree usted que como el caso de la mujer de Venturi el hecho de estar casada con otro arquitecto y formar una pareja ha perjudicado a arquitectas mujeres porque aquí hay muy muy pocas yo creo que he visto como 5 o 6 y la mayoría son los últimos años gracias de nuevo el tiempo es un factor determinante en este caso la época que se atraviesa Venturi firmaba a Venturi Scott Brown y Rauch quiero decir que ella era titular las obras las firmaban los tres ¿por qué le dieron el premio solo a Venturi? misterio difícilmente justificable pero sin embargo hace cosa de 5 o 6 años hubo un debate importante porque los estudiantes de Harvard o Yale o no sé qué universidad se pusieron muy farrucos diciendo que no que había que revisar el palmarés para incluir a Denise Scott Brown junto a Robert Venturi y el jurado pese a que estaba ya dirigido por Martha Thorne la que hablaba con Vendez de Arrocha y que ella se ha distinguido entre otras cosas por lograr un jurado paritario y por prestar mucha atención a la arquitectura de las mujeres y la prueba la tenemos en Grafton Architects que es el primer pues a pesar de eso en el momento el jurado con ella como responsable del jurado decidió que no les parecía correcto revisar la opinión de unos antiguos colegas suyos o de quienes ocuparon su lugar previamente se puede estar de acuerdo o no pero ese fue el razonamiento que hicieron y luego también es verdad que en esta época digamos de paridad y de feminismo más consolidado etcétera está en revisión o sea todo el mundo estamos diciendo que si lo de mí es en realidad Lili Reich que era coautora y como este caso otros casos ¿no? pues me corbiside lo mismo etcétera etcétera es un debate muy de nuestros días Gracias buenas tardes yo quería preguntarle me ha llamado la atención que no hablará de Zaha Hadid bueno es que Zaha Hadid estaba muerta cuando empecé el libro ah vale sí y ha dicho al principio que a mí me hubiera gustado entrevistarlos a todos pero mira Zaha Hadid yo la había entrevistado en Barcelona pero con un formato anteriormente con un formato que no era el que requería este libro que eran charlas más largas y podía ser de un par de horas en su casa etcétera o sea que ya decía al principio una cuarta parte de los ganadores estaban muertos algunos estaban centenarios auténticamente centenarios luego por ejemplo cuando llamé a Richard Mayer a Nueva York hacía una semana que había salido en el New York Times un artículo contando que se dedicaba a perseguir a las becarias de su estudio y que tenía como tenía una investigación periodística que tenía como encima de la mesa 15 demandas y me dijeron el señor Mayer no está atendiendo la prensa actualmente por eso decía que las razones por las que algunos faltan son de orden diverso y luego en concreto otro ganador americano que no voy a decir su nombre y que supongo que estaría disponible pero que una vez que le entrevisté en Barcelona hace muchos años no entendí nada de lo que me dijo porque era la época que la filosofía francesa había entrado de lleno en la arquitectura norteamericana y hacía unos discursos que para mí eran impenetrables no este tío no me vuelvo a sentar porque no voy a sacar nada traducible si yo no lo entiendo no lo puedo contar y como no lo entendí pues fuera bueno pues por eso hay gente que no está principio para estar hay que ser ganador del premio si no no estás porque ese era un poco el argumento del libro y luego pues algunos entraban y de todos los que llamé son los Remculas que Remculas sí que está vivo tiene el premio y por qué no está bueno porque yo escribí a 24 me parece y el único que ni contestó fue Remculas pensé bueno será que no le interesa no insistí ya está con una vez es suficiente y en cambio y no es que no es que le tenga ninguna animadversión ni mucho menos pero cuando entrabas en contacto con alguien a veces a menudo te decían uy está ocupadísimo olvides en los próximos seis meses y tal decías vale espero y como he dicho algunos tardaron dos años con las secretarias de Norman Foster yo sabía cómo se llamaban sus hijos si habían ido de parto cómo se llamaba la interina que les sustituía cuando ellas no estaban los divorcios no pero me faltó poco ya quiero decir que habían relaciones que reflejaban que yo no tenía mucha prisa o mejor dicho que tenía paciencia que yo sabía esperar pero claro si no te responden pues pero vamos quiero decir que yo satisfecho sí porque me dio la sensación de que la respuesta era satisfactoria y los que faltan tengo exclusa para todos y no sé si me vendría de un pelo no puedo mirar el año que se murió porque yo empecé en el 18 a hacer esto no yo lo mire yo siguiente no lo ha visto nadie pero a mí me fascina cómo dio este cambio cuando Arrebalo fue nominado fue para mí Arrebalo y yo quería hacer el comentario que no he sido yo la primera en el caso de muchos de estos arquitectos hay un factor denominador es que la ingeniería es OBE Arup pensaba que iba a ir por otro lado ¿cómo? pensaba que iba a ir por otro lado ahora le diré no, no, no y como los ingenieros suelen ser grupo muchas veces no son reconocidos de la misma forma que un arquitecto y su estudio puede llegar a ser famoso por su nombre y yo no sé si tengo derecho a contar este pequeño anécdota que hace falta conocer bien el inglés porque yo fui o tuve el honor más bien de estar montando Arrebalo en Madrid en 92 hasta 95 pero en 92 por la inauguración del museo Thyssen-Bordemitz con Moneo y cuidábamos todos los arquitectos británicos en España en esta época y decían que en Rogers you get fostered y en fosters you get rogered y esto y la pregunta no bueno esto es un premio es un premio pero esto es un premio de arquitectura los arquitectos a menudo requieren la colaboración de una ingeniería sobre todo cuando las obras son de mucho volumen pero las firman ellos no quería restar de los arquitectos su 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 labor lo que quería decir porque he presenciado los ingenieros muchas veces son los que dan las herramientas de construcción para que se puede realizar esta osaduría por ejemplo cuando hemos visto el puente de Foster en Millon ahí la intervención de un ingeniero francés pero yo que no soy ingeniero sabía de sistemas pasivos y orientación y luz como primer día porque era básico su forma de analizar cosas que hoy día se toma muy en serio bueno usted sabe que las relaciones entre ingenieros y arquitectos no siempre han sido muy amistosas porque a lo largo de los años y esto hablamos de siglos incluso han considerado que la comida que tenía uno se la podía comer el otro y si los puentes son de los ingenieros en general el colectivo ingenieril cuando alguien desde el campo de la arquitectura dice no el puente ya lo hago y lo firmo yo aunque luego en su despacho tenga ingenieros que le ayudan pero hay ese conflicto porque el pastel que se quieren comer a veces hay disputas yo me quiero comer este trozo de pastel que normalmente te comes tú ¿sabes? muchas de las obras que han salido han sido con Arup porque ha trabajado con piano con roches con fósforo Arup pasa por ser la ingeniería digamos más reputada en Europa lleva ahora lleva 30 años en España bueno no quería hablar de Arup solamente quería decir no pero quiero decir que es relativamente normal que algunas grandes obras de grandes arquitectos por su propio interés llamen a la puerta y pidan auxilio o colaboración a estudios de ingeniería que son impecables no al contrario yo creo entender que aquí los estudios de arquitectura superan temas de ingeniería de estructuras que los arquitectos británicos yo no estoy metiéndome cada caso es cada caso se hace difícil yo solamente quería remarcar que tenía mucho en común este estudio seguramente es una pregunta para la conferencia de mañana pero con con todo el respeto por supuesto a todos los arquitectos que han trabajado en Mallorca en una isla que en los últimos 50 años se ha construido tal cantidad de edificios es muy difícil encontrar buena arquitectura contemporánea a que podríamos atribuirlo a que cree que podríamos atribuir que no ha pasado que no ha habido ningún o muy pocos ejemplos de buena arquitectura contemporánea ya digo repito con gran respeto a toda la gente que ha construido en Mallorca hay una razón fundamental que es que el motor de la construcción generalmente es el negocio de promoción inmobiliaria y el primer objetivo de muchos promotores inmobiliarios es conseguir si se puede ser un 17% de beneficios sobre la inversión mejor que un 14 y entonces hablo por hablar porque igual es mucho más en ocasiones no sé pero las prioridades son las que son si tú le dejas a un arquitecto de talento reconocido presupuesto libre para hacer lo mejor que se pueda lo mejor que sepas en tal sitio probablemente te saldrá una obra en condiciones pero los agentes que rigen el mercado de la construcción no siempre tienen esas prioridades es un negocio y las prioridades en el negocio son ganar dinero si hay que reducir calidad de materiales si hay que cambiar materiales si se dice vamos a hacerlo como se hace siempre que ya viene preindustrializado ya es más fácil hemos visto ejemplos desde Francis Quere a la Catón y Basal o a Shigeru Ban de que con poquísimos medios han hecho gran arquitectura si pero si le haces una Shigeru Ban si le haces un refugio desmontable de dos pesetas esto un constructor no te lo va a comprar porque no va a sacar beneficio de la venta en todo caso por favor no hablemos de las miserias de la arquitectura cuando hemos disfrutado durante una hora con los ejemplos más inspiradores en el panorama mundial gracias otra vez Yatsar démosle por favor un aplauso porque ha sido un saludo gracias un saludo y un saludo y un saludo y un saludo